Hola a todos, aquí LegendarioKelly comentando un nuevo video Yo os traigo un nuevo video de Steam para que chequen un juego gratis Que es... Limbo, si, Limbo Está gratis, de hecho... Ahorita está gratis, no sé cuánto tiempo vaya a estar gratis Pero... En una página de internet decía que estaba gratis Esa página se llama... Joder, no recuerdo, pero es una página Igual... Bueno, varias páginas, bueno, no sé si varias páginas Pero es una página como... Estadounidense, no sé Pero bueno, estaba gratis ahorita Dije, joder, está gratis De hecho, la página no sé si decía que estaba gratis Pero el caso es que decía que Limbo lo estaban dando gratis Y dije... Porque siempre pensé que esa página lo que hacía era darte las case Pero no Me metieron rápidamente a Steam a ver si era cierto Y si era cierto, de hecho aquí ya tengo a Limbo Aquí está Y no sé si subo a un gameplay al canal Porque de hecho ya tengo uno Si pueden checarlo Tengo ahí un gameplay de Limbo Es un poquito antiguo Pero la verdad que está todavía bastante bueno ese gameplay Todavía se apareció bastante Y ese gameplay era con un Limbo pirata Ahora sí ya tengo el Limbo original Que era lo que siempre quise para tener los... Los logros de Steam Creo que antes tenía... No, no, no Creo que no tenía, eh Pero... ¿Juraría? No No, me estaría pasando de chorizo Pero creo que tenía los cromos Pero creo que no, eh Así que bueno, da igual Y nada, el juego está bastante bien Si lo quieren tener original Pues... Que mejor La verdad que vale muchísimo un juego original Y nada Estaré... Haciendo vídeos de juegos gratis De hecho Este vídeo llevan dos veces que lo grabo Pero no queda bien Una de las cosas es que Hay un montón de juegos que tengo Que los estuvieron dando gratis O los van a dar gratis Porque, bueno Los que se ponen una vez Se van a poner dos, tres, cuatro veces Uno de esos es Dino the Die Que es el juego que más me arrepiento Haber comprado de mi colección Es el que... Uno de los que más me arrepiento Porque me he arrepentido de algunos varios Pero este es con el que me arrepiento Con diferencia De Dino the Die ¿Por qué? Porque este juego Lo dieron gratis Una o dos veces Si mal no me equivoco Y... Pues eso Fue uno de los primeritos juegos Que compré para Steam Y la verdad que sí Me arrepiento bastante De hecho Lo... Lo aseguro que lo van a poner gratis Más tiempo Otra de los juegos que... Que... De que... Quiero Que quiero que pongan gratis Es el Payday de Haynes Ese juego no lo compré Que es el Payday 1 Porque sabían que lo iban a poner gratis Y cuando lo pongan gratis Me entero Y puedo hacer el vídeo Se los publicaré por vídeo Para que también lo tengan gratis De hecho ya Muchos los deben de tener Porque ese juego ya estuvo gratis un tiempo Pero para los que no Pues eso Dino the Die también estará gratis Pero yo gasté 27 pesos mexicanos en él Porque era en los inicios de Steam Y no sabía Y pues eso La verdad 27 pesos mexicanos En aquel tiempo eran como 2 dólares Y... Ese dinero lo pude haber invertido En otra cosa Pero bueno Así... Así estuvo la cosa Así que nada Por ahora tenemos Limbo gratis Que nos podemos pedir Y bueno Espero que les funcione Tengan el limbo gratis Lo tengan en bibliotecas Yo jugaré un poco de limbo Porque la verdad Que ya tiene un montón de tiempo Que no lo juego Y lo tengo original ahorita Y que mejor Así que nada Soy Legendario Kali Y nos vemos Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!